Nayeli, Toño, muy buenos días. Les tengo una entrevista con Tomás Serrano. Él nos habla sobre una carta a petición que se le hizo al presidente municipal, pidiéndole que reconsiderara el despido del doctor del rastro, recibiendo una respuesta negativa. No tenemos realmente la información de por qué se despidió, yo creo nada más porque tuvo que haber recorte de personal. ¿Se ha gestionado al presidente municipal para que no lo hiciera? Sí, incluso nosotros hicimos un oficio donde informamos todos los regidores. A favor del doctor Carlos Quiñones, que sentimos y creemos que es una persona muy preparada, con mucha experiencia dentro de lo que es el rastro municipal. Después de que él sale, ¿quién queda de encargado? Hasta ahorita tenemos el conocimiento que se quedó un médico veterinario que ya tenía mucho tiempo desde la administración de Sergio Gamero. Él se quedó de encargado ahorita mientras que se recupera la otra persona. ¿Qué respuesta tuvieron de parte del presidente municipal? Sobre el oficio que le dimos, nos contestó también por oficio donde él nos explica que son facultades del presidente municipal. ¿Quién se va o quién se queda en la administración? Y realmente desconocemos cuál sea el motivo por el que fue despedido del doctor Carlos. Después, bueno, se queda de encargado el señor Gabriel González de todo. Estaban los dos trabajando. ¿Será conveniente que se quede nada más el solo en lo que consiguen a una persona encargada? No, no es conveniente. Yo creo que es importante que se recupere la persona que se salió del rastro por la salud de la misma ciudadanía. Estamos hablando de que en los días fuertes se sacrifican a los 30, 40 animales y para que un solo médico le dé abasto a estar revisando las vías y las carnes donde pudiera haber enfermedades, yo creo que es muy difícil. Si con dos veterinarios, con dos médicos veterinarios, la ciudadanía corre un riesgo de salud, con un solo, no porque no sepa, sino si sabe, todo el mundo que estudia debe salir a su ramo, pero sí es importante que se recupere esa plaza al rastro. Esa es la respuesta que recibieron los regidores que están a favor del trabajo del doctor del rastro. Que tengan un buen inicio de semana.